Estuve pensándote temas Y al fin entendí que no me amás Tal vez lo nuestro no era algo serio Pero, baby, yo te quiero en serio Creí que no me ibas a fallar Y ahora solo me ignorás Tal vez no vuelvas a hablarme Baby, no puedo olvidarte Quiero que sane mi corazón Y entre tú y yo se terminó Sería mejor que de mí te olvides Al menos hoy No olvides solo, oh, 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 oh Baby, déjame en paz El problema es que aún me gustas Y que si me escribes pa' contestar Nunca imaginé que ibas a fallarme y dañarme Si yo te entregue mi cora Iba por ti siempre a cualquier hora Fan de tus ojos, fan de esa cola Pero es mejor que yo te deje sola, mi amor Contigo siempre fui serio Y sincero Quise entregarte de más Pero no, oh, 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 no puedo olvidarte Quiero que sane mi corazón Y entre tú y yo se terminó Sería mejor que de mí te olvides Al menos hoy Tan solo hoy, 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 hoy Mi mente dice que deje de hablarte Mi cuero rueda por ya no soltarte Tus besos son mi inspiración Solo con vos Es con quien puedo soltarme Cuando tú te vas, babe Me siento perdido si no estás Sé que todo me iba a ser para siempre Y tus ojos son los claros más me mienten Pero miento si digo que no Te quiero ver, pero creo que no Vas a creer lo que yo siento Solo un momento Me hace falta para hacerte entender Baby, no puedo olvidarte Quiero que sane mi corazón Y entre tú y yo se terminó Sería mejor que de mí te olvides Al menos hoy Tan solo hoy Tan solo hoy Yeah, yeah No beat Son of God, yeah Mil cake Mi poder y produciendo, oh, oh, oh There we go En cuanto te olvides Ya de mí You back, you back, you back, you back, you back, you back… After you ads eye on YouTube